y queremos saber a dónde está en busca de ese arte. Adelante, Lu, contanos por dónde andás. Hola, Lu, muchísimas gracias. Les prometí arte y estoy en un lugar que de verdad es increíble. Si hablamos de arte en Uruguay, por supuesto, nos va a venir a la mente una de las familias más legendarias de nuestro país, que son los Zorrilla de San Martín. Tenemos al gran poeta Juan Zorrilla, la gran China Zorrilla. Pero yo me vine hasta el taller del escultor, del hijo de Juan Zorrilla, José Luis Zorrilla de San Martín. Y estoy con Moque, que es una de sus nietas, que nos va a contar un poquito acerca de su abuelo. Para nosotros, el escultor José Luis, el escultor del obelisco, el escultor de grandes obras que tenemos todos la oportunidad de verlos y disfrutarlas. Para ella, el tata. ¿Verdad? Buen día, Moque. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes por venir. ¿Cómo es o qué recuerdos tenés de tu abuelo? ¿Cómo es ser la nieta del gran escultor de todos los uruguayos? Bueno, explicar lo que uno siente por tata o por el escultor es algo que es difícil de poner en palabras. Era un ser tan excepcionalmente bueno y especial que para nosotros todos los nietos venir al taller era una aventura. porque llegábamos al taller y lo veíamos trabajar esculpiendo con un cincel o haciendo una cosa y además tarareando alguna cosa porque le gustaba tararear óperas o recitar o lo veía subido a algún andamio esculpiendo. Y la verdad que era una cosa que... Qué lujo haberlo tenido, ¿no? Sí. Qué maravilla para esos niños además. ¿Él además les enseñaba algo o les daba la oportunidad de hacer algo? Bueno, sí. Él siempre buscaba que algún nieto tuviera ese don que de hecho hay algunos que lo tienen. Yo personalmente te puedo decir que una vez vine acá, yo tenía 17 años cuando él murió. Ponele un año antes, yo tendría 16 años. Me acuerdo que vine acá con mamá, que venía mucho acá al taller y lo vi justamente esculpiendo el fleco de la Artigas de Buenos Aires que ahora lo van a ver. Y yo lo miraba tan embelezada que él me miró, me dio un aparatito, un cincel y me dijo vení, te voy a enseñar. Entonces me enseñó un poquito a hacer un fleco. O sea que yo puedo decir que en ese flequito hay un pedacito que lo hice yo. Hay un poquito de tu mano. Tu mamá también me contabas que heredó el don y hizo esculturas divinas, que después se dedicó a ser mamá de ustedes. Exactamente. Mamá tenía el don. La verdad es que todas sus hijas tenían un don especial. Bueno, China, Gumita era una gran vestuarista. Marica tocaba el piano como los dioses. Teresa hacía unas cosas tejidas que era una maravilla. Y mamá esculpía y pintaba como los dioses. Hizo alguna escultura cuando tenía 18 años que está por ahí. Una escultura con la cual ganó un premio. Y después hizo una esculturita también del ayudante de Tata, que se llamaba Pablo Castro. Un ser divino también. Y después se dedicó a ser madre. Se casó y tuvo siete hijos. Maravillosa obra también de arte. Bueno, contanos un poquito de las esculturas que vemos acá. Acá vemos al padre del escultor. Este es Juan Zorrilla, su padre, el poeta. Es el que está acá en la rambla, acá bajando, viste, por Raskin y Zorrilla. Por ahí está la escultura. Lamentablemente esto se inauguró cuando él ya había muerto. Que era un sueño que él tenía. Pero fíjate qué curioso. ¿Nos podemos mover? Sí. Fíjate qué curioso esto. Si vos mirás ese proyecto de la estatua, él está mirando para abajo. Y el propio Juan Zorrilla, su padre, le dijo, caramba, mejor hacerme mirando para arriba. Entonces hizo esta, que como verás, la cabeza está mirando para adelante. Claro. Está mirando la ciudad. Y esta es la que está acá abajo, en la rambla. Y es la que finalmente quedó. Es la que finalmente quedó. Dirigida por su papá. Y el padre le dijo ahí, le corrigió un poquito, digamos. Qué fuerte, yo pensaba, ¿no? Qué fuerte para vos también agarrar cada billete de 20 pesos que esta señora agarra. Está su bisabuelo ahí. Es verdad. Nosotros lo vemos como algo natural. Y cuando ves un billete viejito decís, pobre billete, ¿viste? Pobre bisabuela. Después, más atrás tenemos también otra obra maravillosa. ¿Sabés qué es eso? Eso es el viejo Vizcacha. Ese está en la Plaza Varela, en la punta de la Plaza Varela, hacia el sur. Y lo gracioso, esto tiene un cuento que es genial. Cuando él hizo este viejo Vizcacha, su padre también, le dijo, caramba, el viejo Vizcacha, una de las características era que estaba rodeada de perros. Entonces, parece que José Luis dijo, sí, es verdad. ¿Y cómo lo resolvió? En vez de poner más perros, puso una perra embarazada. Genial. Muy bien resuelto. Y José Luis decía que este monumento era el más cuidado de todos, porque como está a nivel del piso en la plaza, todos los niños se le trepan. Entonces, naturalmente, lo van limpiando y manteniendo. Lo lustran con sus túnicas. Lo lustran con sus túnicas, sus ropas. Y es verdad, está divina la estatua esa. Qué increíble. Es verdaderamente impactante igual estar aquí en este taller, que se mantiene, me decían, igual que cuando tu abuelo estaba. Exactamente, esto, él murió en el año 75 y está casi igual, está prácticamente idéntico, hasta con la misma tierra, te iría. Y aquí tenemos una escultura gigantesca a caballo. Sí, ¿saben quién es ese? Ese es Aparicio Sarabia. Ese, que ustedes lo ven de ese tamaño que parece gigante, es el que está en Millán y Raffo. Sí. Habrán pasado dos millones de veces. Entonces, miren lo que es eso. Eso lo hizo, subido a ese andamio que ustedes ven ahí, lo hizo con sus propias manos de a poco, así. Fue algo impresionante. Es increíble. Tuve la suerte de verlo. Hay unas fotos divinas, lástima que no las tengo acá, pero es impresionante. Es increíble el detalle. Y que una persona, solo me decías, con un ayudante, haya un resto. Él sí, él, claro, su último ayudante fue Pablo Castro, tipo divino. Él tenía ese don de la estética, de la proporción, porque verán que es totalmente proporcionado el monumento. Qué difícil, ¿no? Porque ese es el tamaño original en el que fue hecho. Claro, increíble. Al lado tenemos el obelisco, que es como la maqueta de lo que es el obelisco hoy. Exacto. Esa es la maqueta del obelisco a los constituyentes. Es divino. Es una belleza. Y después acá tenés, que es más difícil de ver, pero a ver si logran captarlo. El artiga de Buenos Aires. Sí. ¿Está? Este artigas. Este es el torso. Perdón, estas son las piernas. Ajá. Esto que está ahí es el torso. Y por allá está la cabeza, más adelante, abajo de la Paricio Sarabia. Hay una cabeza enorme. Sí. Esa es la cabeza. Está artigas. Artigas de Buenos Aires, que es una especie de... Acá, disculpame. Sí. Ahí tenés, mirá. Esa es la maqueta de la Artigas de Buenos Aires. ¿Ves la ves ahí atrás? Sí, claro. Eso. Eso está así en Buenos Aires. Y este es el tamaño original. Mide más o menos unos 8 metros. Es increíble todo el arte que tenemos acá. Es de verdad, la energía del lugar es impactante. La verdad que sí. Y lo que se me ocurre es que es una pena que los uruguayos no podamos disfrutar de esto, porque en realidad el museo sí está abierto, pero este taller no está abierto al público. No, lamentablemente no está abierto al público. Ese es un sueño y un anhelo largo de toda la familia. Y bueno, esperemos que algún día se logre. Ojalá que sí, porque de verdad que me encantaría que mucha más gente pudiera disfrutar de esto. Me imagino los niños, me imagino niños de la escuela... Viniendo aquí... No sabés lo que son los niños cuando vienen. Algunos se asustan, la minoría. Pero vienen y no pueden creer lo que están viendo y quieren tocar. Y porque captan que acá hay una cosa que es diferente, por lo menos. Los niños realmente quedan alucinados cuando entran acá. No se me ocurre mejor forma de aprender que viviendo el arte. Esto es muy especial. Ojalá que se pueda aprovechar este lugar, incluso internacionalmente, ¿no? Para el turismo me imagino que también debe ser un lugar divino. Pero sobre todo para nuestros niños que sepan de este escultor tan importante que fue parte de tu familia. Igual te quiero preguntar por tu tía. La gran China Zorrilla. ¿Cómo fue ser sobrina de China Zorrilla? Fue genial. Ser sobrina de China fue genial porque era el monumento a la risa. Vivíamos muertos de risa cantando. Era una mujer tan buena, generosa, tan buena compañera, tan buena hermana. O sea, vivir con China era una farándula. Esa es la realidad. Salías a la calle y te frenaban. China, China. Más en Buenos Aires que acá. Más en Argentina que acá. Pero China era lo que era. La mujer de los mil cuentos, ¿no? Hace poco hubiera cumplido 99 años, imagínate. A punto de ser centenaria. Claro. Divina China. Única. Una gran tía. Muy buena. Muy generosa. Adorable. Adorable ser. Qué divino, qué divino. Toda la historia de tu familia. Las ganas de estar un domingo ahí comiendo ravioles para escuchar solo los cuentos. No, no, no. Pero cómo. Divertidísimos porque ella siempre tenía cuentos divertidos, que eran verdad. Y los contaba de una forma, que te quedabas de boca abierta así escuchando los cuentos. Y siempre era gracioso. Y esos últimos años que pasó acá, casi dos años que pasó acá en Montevideo, fue rodeada, querida. Lo pasó muy bien hasta el día que se murió. Bueno, Moque, la verdad que para mí ha sido un placer. Igualmente tengo algo para decirles en el piso. Tengo algo para decirles. Porque Moque, además de habernos abierto las puertas de este taller tan maravilloso, tiene un consejo para darle a alguien de nuestro equipo. No, pero pará, pará. Yo quería, dos cosas. Primero, qué familia, ¿no? Qué tremendo. Ahora cuando vos hacías referencia justamente a la comida, lo primero que me bajó, esperando la carroza, Gina Sorrillo, diciendo, yo hago fideos, y ella se fideos, yo hago fideos, y ella se tupo, ¿no? No, creo que era, era maravilloso. Yo hago ravioli, ella se ravioli. Yo hago puchero, ella se puchero. ¡Qué país! Claro, claro, maravilla, maravilla. Pero, ¿sabés qué? Lo que se me viene a la mente es decir, estos escultores en esa época, porque vos de repente querés hacer la escultura de Cuca, yo voy a escultar, ¿no? Voy a hacer tu escultura. Tengo toda la información que tenés. Tengo toda la información y 470 mil millones de fotos para ver el perfil, el peinado. No, y además el uso de la tecnología. Claro, en aquella época no. A lo sumo capaz que había una foto, tenías una imagen del personaje, y había que tallarlo, ¿no? ¡Qué laburo! ¡Qué tremendo! Pero la pregunta... Claro, lo que dice Coco es que hoy en día hacer una escultura es fácil por toda la referencia visual que tenemos de fotos, internet y demás. En aquella época, para hacer una escultura de alguien, no tenían una referencia de fotografía. Bueno, él estudió mucho, estudió anatomía, estudió en Florencia, después estuvo en París, tuvo grandes maestros y además tenía el don, o sea, esa mezcla del estudio con el don natural. Tremendo. Hoy en día es muy difícil este tipo de esculturas. Claro. Y aparte es muy difícil fundir una escultura de este tamaño, en Uruguay prácticamente ya no se puede hacer. Claro. Y justamente eso, Lu... Hay que tener el don mezclado con un poco de estudio, y eso era José Luis. Sí, Coco, decime. Y hablando de escultura, yo seguramente sé a una escultura de mi persona. ¡Ay! Este, en algún momento de mi vida. Y la pregunta que me gustaría hacerle a Moque es, ¿de pelo largo yo o así como estoy ahora, de pelo corto? Que me dé un consejo. Bueno, Moque, Coco dice que en algún momento alguien va a hacer una escultura de él, porque ha sido tan importante para la cultura de nuestro país. Y la pregunta que te hace es si de pelo... ¿Te gustaría que lo esculpan de pelo corto o de pelo largo? ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo creer. Coco, dejate crecer el pelo. ¡Ja, ja, 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 ja! Coco, dejate crecer el pelo. Por favor. ¿Por qué? Porque ella dice que le gustan los hombres de pelo largo. Claro, sí, seguro. Sí, me gusta el melena. Yo a mi marido cuando me pide que le corte el pelo, le digo, no, aguantá el pelo largo. Aguantá el pelo. Así que consejo de la nieta de un escultor. Seguro, para después podían hacer esos copos, ¿no? Que el pelo juega, claro. Divino. Impresionante. Para hacerse un copo. Exacto. Mandale un beso grande, amo. Un pelo largo. Te mandan un beso grande todos. Yo les mando un beso, ahora vuelvo para ahí, pero la verdad he sido una privilegiada de estar en este lugar y ojalá se pueda abrir al público para que todos podamos disfrutar de este gran escultor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y un saludo grande para todos los que están del otro lado. Muchas gracias. Impecable. Gracias, amigos. Gracias, Lu. Promesa cumplida. Para buscar arte y un pavado de arte. Otro que arte. Otra que arte. Una familia de arte. Gracias.